¡Suscríbete! ¡Qué guapita esto! ¡Mira, que no llega el avión! ¡Mira, que contenta! ¿Cuarto tiempo? No solo hay 3 ¿Qué es eso? ¿No se les ven? ¿No soy este hombre o qué pasa? ¡Cierre ya usted esto! ¿Estás haciendo video? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estamos andando? Ahora un día nos sentaremos. Pero demás no me gustó el teléfono. Los pinches. Los pinches. Oye, no lo recibimos. Tiene espacio para recordarles si acaso... Sí, sí. Vea que cualquier cosa nos metemos ahí. La que sigue apareciendo, la que sigue. La que sigue apareciendo, la que sigue. No hay más. Es como es mantefa. No se puede grabar. No hay más. No hay más. Aquí está abajo. ¡Es como una que sigue apareciendo! ¡No hay más. ¡Es como una cámara y... ¡Muchas! Es como una cámara y... Gracias por ver el video